Israel López vistió la camiseta de siete clubes y logró tres campeonatos de liga a lo largo de 20 años. Hoy recuerda con afecto aquellos momentos y el apodo que lo dio a conocer, Toshiro. A mis compañeros les ocurrió ponerme el apodo de Toshiro y ya después me dijeron que también había un samurái japonés que se llamaba así. Entonces, obviamente por los ojos rasgados y demás. Cerca estuvo de dejar las canchas y al final le tomaría muchos años conquistar un campeonato. Sí llegó un momento en donde me puse como un límite, una fecha, una meta, se podría decir, que si no podía llegar a hacer algo en ese lapso de tiempo, simplemente daba las gracias y me dedicaba a la escuela. Me tardé nueve años en primera división tratando de conseguirlo con dos instituciones. No pude, llego a la tercera que es Toluca y de repente se me dan las cosas y por fin puedo lograr alzar un título. Aún es un trago amargo aquella semifinal de 2004 ante Chivas. Me toca fallar un penal decisivo donde quedamos fuera y al final juega la final Chivas-Pumas. Era en lo personal algo muy importante para mí y bueno, me tocó también fallar. Pero ese mismo año tuvo una de sus más grandes vivencias. Es la de las Olimpiadas de Atenas, donde tuve la fortuna de ir como refuerzo, una experiencia inolvidable. No tan satisfactoria, pero bueno, el hecho de haber estado, de haber participado en un evento así, a mí es algo que me llenó mucho de orgullo. Con la Sub-17 de Pumas busca irse abriendo camino como estratega. Podría abrirse esa puerta y podría presentarse esa oportunidad a nosotros. Simplemente hay que seguir peleándola, hay que seguir dando resultados hoy día donde estamos y tarde o temprano estoy seguro que se va a presentar. Israel López es una figura de aquel ayer. Dímida ¡Aquí me llame! CC por Antarctica Films Argentina